Me viste a mí, cuando nadie me dio, me amaste a mí, cuando nadie me amó, me viste a mí. Tú es que siempre tan amado, fuiste de nuestro Señor, santiabamos por sacradurce hoy nuestro protector. Tú es que siempre tan amado, fuiste de nuestro Señor, santiabamos por sacradurce hoy nuestro protector. Señor, santiabamos por sacradurce hoy nuestro protector. Tú es que siempre tan amado, fuiste de nuestro Señor, santiabamos por sacradurce hoy nuestro protector.